Hoy en Draw My Life, la princesa maldita de Disney. Chicas, chicas, ¿estamos todas? Ariel, Jasmine, Cenicienta, Blancanieves, Pocahontas, Bella, Rapunzel, Anna, Elsa... Mulan, tú también. Venga, sonreid. Oye, un momento. Falta Elena, ¿no? Sí, la chica está rubita, la de la peli está... ¿Cómo se llamaba? Taron y el caldero mágico. Eso, eso. ¿Sabéis? Sí, sí. Resulta que Elena es la princesa de Pridane, el reino en el que se desarrolla Taron y el caldero mágico. Sin embargo, el gran fracaso de esta película hizo que la joven princesa fuera relegada a la plebe. Imagínate pasar de ser de la realeza a que absolutamente nadie te recuerde. Y hablando de recordar, ¿ya te has suscrito? Corre, corre, hazlo ya. Pero, ¿por qué tanto drama? ¿De qué iba la peli si puede saberse? Pues bien, la película de Taron y el caldero mágico, The Black Cauldron en inglés, cuenta la historia del joven Taron, quien aunque sueña con ser soldado, se encarga de cuidar los cerdos del anciano Dalven. Este un día le cuenta que su cerdita Henwen posee el poder de la adivinación. Gracias a ella, descubren que el rey del mal la está buscando para así encontrar el caldero mágico, capaz de crear guerreros inmortales. Aquí comienza la aventura en la que el joven héroe huye para proteger al animal de las fuerzas oscuras. En su viaje se hace amigo del entrañable Gurgi. Desgraciadamente, no tardan en ser atrapados. En el castillo logran que la cerdita escape, pero Taron queda prisionero. Ahí conoce a Fausto Flama y a la princesa Elena. Finalmente logran huir. Ahora deben emprender el viaje hacia Morba, donde se encuentra el caldero mágico. Una vez ahí, tres brujas entregan el caldero a cambio de una espada. Pero les advierten que si quieren acabar con la maldición del caldero, uno de ellos deberá sacrificarse. ¿Te cuento quién se sacrifica? No, espera. Antes de que eso ocurra, son capturados por el rey del mal, quien se hace con el caldero. Con él crea un grandísimo ejército de soldados inmortales. Aterradores, ¿no? Taron intenta sacrificarse, pero Gurgi se adelanta. Gracias a él, los terroríficos soldados se desvanecen y por último acaban con el rey del mal. Ahora las brujas quieren recuperar de nuevo el caldero, pero los jóvenes únicamente se lo dan si reviven a Gurgi. Y dicho y hecho, bueno, pues no está tan mal, ¿no? ¿Por qué entonces la peli es tan odiada por la factoría Disney? Pues porque aunque la historia contada por esta bota angelical y dibujada por estas manos mágicas no te haya parecido tan aterradora, la película en realidad es bastante oscura. ¿Has visto a los soldados zombies? Y aparece sangre. De hecho, fue clasificada como PG, ya que los niños salían del cine aterrorizados. Y mira que despidieron a varios diseñadores porque eran muy oscuros. Tim Burton fue uno de ellos. Además, Disney no estaba pasando por un buen momento. Tras la muerte de su creador en 1966, no habían logrado alcanzar los éxitos de antaño. A esto se sumó que comenzó a surgir un cine diferente. Star Wars, E.T., Gremlins… Los adolescentes ya no estaban para las niñadas de Disney. De este modo, en la casa de Mickey se dio la voz de alarma. Y todos se pusieron manos a la obra para llevar a la gran pantalla a la historia de Taron, basada en las dos primeras novelas Las Crónicas de Pridain, de Lloyd Alexander. Infinitos cambios de guión, eliminación de personajes, recorte y reedición de escenas, trabajadores despedidos… En fin, producir Taron y El Caldero Mágico les costó 12 años y 44 millones de dólares. Y cuando se estrenó en 1985, fue un fiasco tan grande que solo recuperó la mitad de la inversión. Disney estuvo a punto de caer en bancarrota. Pero fue este otro ratón, Basil el superdetective, quien salvó a su colega de la ruina. El caso es que por todo esto que te hemos contado, la película de Taron y El Caldero Mágico fue encerrada en un armario con candado. Y desde luego, a la princesa Elena no la dejaron salir ni para reunirse con el resto de sus compañeras. Pero oye, que no hay mal que por bien no venga. Y con el fracaso de Taron, en Disney todos se pusieron las pilas para darnos lo que necesitábamos. La sirenita, acción, amor, canciones… y que canciones… y una villana que asusta, pero que te deja dormir por las noches, ¿no? Y luego, la bella y la bestia, Aladdín, el rey león… y no hace falta que siga. ¿Sabías que antes de hacer Taron y El Caldero Mágico quisieron llevar a la gran pantalla El Señor de los Anillos? Pero los herederos de Tolkien no se lo permitieron. Menos mal, ¿no? Si te has quedado con ganas de ver Taron y El Caldero Mágico, tendrás que buscar muy, muy a fondo en el catálogo de Disney+. Saluda a Elena de nuestra parte, déjanos en los comentarios de que otro tema te gustaría que habláramos, pero antes, suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!